Ya no creo más que sobrevivir Mientras el humo cargó ver tus huesos de papel Solamente sos lo que quieren ver Aún eres paranoico con todo por perder Cierra tus ojos, fluye tu mente Trata de aquí estar Que el infinito dolor que está en tu corazón Pronto va a cessar Que el infinito dolor que está en tu corazón Que el infinito dolor que está en tu corazón Que el infinito dolor que está en tu corazón Mientras el humo cargó ver tus huesos de papel Solamente sos lo que quieren ver Aún eres paranoico con todo por perder Cierra tus ojos, fluye tu mente Que el infinito dolor que está en tu corazón Que el infinito dolor que está en tu corazón Que el infinito dolor que está en tu corazón Que el infinito dolor que está en tu corazón Que el infinito dolor que está en tu corazón Que el infinito dolor que está en tu corazón